Muy buenos días, nos encontramos hoy, sábado 16 de febrero, acá en el laboratorio de la Comunidad de Barranca, en el municipio general Pedro María Freire, haciendo pues la instrucción dada por el presidente obrero Nicolás Maduro de la entrega oportuna de medicamentos a esta comunidad. Hoy me acompaña los líderes comunales y representantes del consejo comunal de esta comunidad de Barranca para recibir la dotación de insumos que a través de las articulaciones del alcalde bolivariano Daniel Aro Méndez, se ha hecho posible para hacer entrega a los 59 centros en esta primera oleada. Desde acá, desde la comunidad de Barranca, reportando al alcalde Daniel Aro Méndez. Adelante, alcalde. Aparte de esto, bueno, ya se hizo el despegue casa por casa, le entregamos su alimentación y para el ambulatorio con su doctor y su enfermera, que hagan un curso debido de estar en medicamento. Bueno, eso es lo que nosotros vamos a desear, que eliminen los bloqueos que tiene Venezuela para que siga llegando nuestra medicina. Desde Barranca decimos Chávez vive, la patria sigue.